¡Suscríbete! 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 ¿Y al got mics? ¡Yup! Yo, Green, turn down your open mic threshold. We still need to hear you there. All you gotta do is go to audio settings, and you can turn it down, and then you won't hear all that background noise on it. Roxy Roxy, no ma'am What's up, Biscuit Alright, what are y'all trying to land at? That was a good conversation Oh, everyone else What the hell, I don't know You can attack all your objectives Nice I just laughed because that was way too annoying I couldn't even play with that shit I just laughed because y'all was way too annoying I'm not playing with that shit Hell, I'm in the middle of a game I'm about to have to get off anyway Because I got to check on this ham in a minute And that was too loud I don't know What's wrong? I got to mute it Okay, yeah, because I got to get off in 16 minutes Want me to run around in 16 minutes? Alright, I'll join you You're going to say nigger a bunch? You can just ignore it Enough 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzándose! ¡Cedieron! ¡Suscríbete! Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa táctico. El gas se está aproximando. ¡Suscríbete! 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 ¡Amenazas en el área! ¡No! ¡Suscríbete a mi familia! ¡Suscríbete al canal! 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 Aprovecha para practicar, nos desplegaremos pronto. Aprovecha para practicar, nos desplegaremos. 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 Aprovecha para practicar. Aprovecha para practicar, nos desplegaremos. Aprovecha para practicar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los últimos días! ¡Lanzando Temtex! ¡Lanzando el cuidado de Hugo! ¡Aquí viene! ¡Estoy curando! ¡Suscríbete! ¡Alto! Adiós Lanzando oscFS ¡Farm zig! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Llegó la hora del despliegue de Warzone. ¡Cinco segundos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tu equipo está en la zona segura! ¡Suscríbete! 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 ¡Entra en calor mientras puedas! Nos desplegaremos pronto ¡Suscríbete a la princesa! ¡Sí que me hizo sudar! ¡Suscríbete! Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. ¡Suscríbete! ¡Battle Royale! ¡Gas acercándose a tu posición! ¡Ve a la zona segura! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! La misión principal es eliminar a todos los objetivos Contrato marcado El objetivo principal es asegurar el disco duro del enemigo y subir todos sus datos La ubicación está en tu mapa táctico Marque un subfusil Marque un subfusil Estás perdiendo terreno Atención, nuestra inteligencia encontró múltiples fortalezas Marque un subfusil Marque un subfusil Helicóptero enemigo marcado. Helicóptero enemigo marcado. Helicóptero enemigo marcado. Helicóptero enemigo marcado. ¡Soldados! ¡Otro de ustedes están en mi arena! ¡Los últimos dos que sobrevivan! ¡Maten por su libertad! ¡Maten por su libertad! ¡Maten por su libertad! ¡Caza aproximando! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Un trato de caza aquí! ¡Grupo objetivo de la recompensa marcado! ¡Mátalos a todos! ¡En movimiento! ¡Ya viene una entrega de armamento! ¡Mujer! ¡Cáptate! ¡Cáptate! ¡Gracias! 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 Contrato fallido. El tiempo se acabó. El enemigo se llevó la victoria, pero volveremos a terminar el trabajo. Avanzando. Nueva otra estructura de calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!